Hoy vamos a estar yendo al porqué de la costa, así que acompáñenme. Y no sé por qué se me está viendo como la cara, como que muy grasa la cámara, no sé si se llega a notar, pero no sé por qué. Y Luli, ¿cómo pensás que nos va a ir hoy? En el porqué de la costa, ¿cómo pensás? Uy, me estás matando, Rami, para un poco. Bueno, no mires a la cámara, pero ¿cómo pensás? Lu, ¿pero cómo pensás que nos va a ir hoy? Bien. Y estas, bueno, son las unidades de Luli, ¿no? ¿Con qué te las hiciste? ¿Quién te las hizo? Ya me las hice, y esta tuve que cambiar la formita porque no tenía más. Ok. ¿Y la pulserita esa de qué es? ¿Cuál? La pulserita esa de Luli. Tengo cuatro. Las pulseritas, a ver, muestranos las pulseritas. ¿De qué son, a qué te refieres? Esto es de mi primera nacional a Pinamar. ¡No me grabe! La primera nacional a Pinamar, esta es mi nombre, y esta es mi cantante favorito. Y bueno, también se compró ese llaverito con, para la sube también, de Spider-Man. Así que bueno, hoy vamos a tener dos invitadas en el video. Tati, ¿cómo pensás que no va a ir hoy? Bien, pero no voy a morir con un juego extremo. ¿Vos qué decís? ¿Qué te gustaría hacer? ¿La rueda? ¿La montaña rusa? ¿Qué harías? Yo voy por los observadores. Ok, sí, podemos ir todo punto. Hay una montaña rusa, pero quizás estará anti. Claro, la del tren podría ser. Bueno, acabamos de llegar al parque de la costa. Estamos con Susy, estamos por ingresar, así que, bueno, lo vemos adentro. Bueno, acá estamos, estamos esperando para sacarnos fotos. Bueno, yo me saqué ya, pero bueno, estamos esperando. ¿Y? ¿Qué decís? ¿Te gusta? Sí, me encanta, la temática es Halloween y ahí es hermosa. Sí, está rinda. Ahora les mostramos las fotos igual. Bueno, así que ahora vamos a estar viendo para ver a qué juego vamos. ¿Vos, Tati, qué decís? ¿Qué juego vas a sacar, Riu? ¿Quieres ir a grabar esto? Eh, ay, no sé. Creo que me van a ir al barquito. A ver, siento que me voy a morir. Sí, dale, vamos a morir. Ahí vamos al barquito. Ahora, grabame. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Vamos entonces? Ok, entonces ahora nos vamos a estar yendo. Grabamos. Mira, esto pasa cuando te pones en la costiza y se te van despegando. Y tenés que transportar el pegamento. No sé por qué te trajo en la costiza desde el parque de la costa. Ahora sí, las pones. Pero bueno. Les juro que fue buenísimo el barco. ¿Cómo lo sentiste hasta ti? ¿Cómo lo sentiste el barco? Muy tomado. Sí, estuvo bastante bueno. O sea, empezó como así. Pensé que iba a estar más fuerte, pero no. Así que ahora las chicas están llenas al samba porque yo no me voy a subir. Pero las chicas se van a subir, así que les voy a dar el video para que vean cómo sufren. Bueno, ahora estamos por subir a la... 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 Bueno, esta vez Susy se sube con nosotros. Sí, divertido, chocábamos. ¿Y cómo lo estás pasando, Susy? ¿Cómo va? ¿Cómo está yendo todo? Sí, estoy contento. ¿Y cómo lo están pasando, chicas? ¿Lo preguntaste cinco veces? Bien, bien. Está divertido. Chiquillo. Pintate. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué morir, eh? No, estuvo buenísimo lo del torbellino, ¿o no? ¿Qué le pareció lo del torbellino? Sí, va a estar buenísimo. Lola. Susy la pasó mal con toda diferencia. ¿Qué? Casi me muero. No, pero para mí fue... Estuvo buenísimo. Se los recomiendo si vienen al parque de la costa a ir ahí. Sí. Prepárense, eh, prepárense. Prepáren la garganta. Pinta. También. Ahí se van, se van, se van, se van. No, no, no. Uy, ahí se te verse... Ja, ja, ja. ¡No, no! Ja, 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 ja. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora justo no les grabé, pero justo salimos del... del parque de la costa. Me mojé todo. Se mojó en el barquito ese. Se re mojó. Tengo unas zapatillas y yo le hago... sale todo el agua. Sí, nos fue buenísimo también con Tati. Estabas empapadas. Te puedes poner el clip del video. Sí, les voy a dejar el clip del video también. Está bojada que de lucía. Ahora vamos a ver a Tati, a ver cómo quedó. Todo empapada. ¡Gracias! 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 ¿Cómo hicieron Tati para no mojarse tanto cuando vinieron? Porque nos pusieron atrás. Pero qué pasó, cuando fuimos a tomar el otro nos dijeron ustedes dos adelante. Lulú no quería ir adelante. Y aquí me mandaron adelante a mí. Mira cómo quedaste. Mira cómo quedaste. Mira cómo quedaste. ¡Gracias! 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 No me voy a quedar a cenar acá, en mi casa. Espera cenar un ratito y nos vamos rapidito. Y después se van. Porque ya son como las 10 y la noche, ¿no? Ya son las 10. Nos tratamos que decir. Ya son como las 10 y la noche, ¿no? Sí. Llamo tarde. ¿Qué dicen de hoy? Tipo que... Yo contenta, porque los vi felices a ustedes, contentos, que se divirtieron. Me gusta eso, verlos contentos. Sí. Y vos, Rami, ¿qué decís? Sí, a mí también me encantó subir a los juegos, pasar tiempo todos juntos. ¿Ya vos, Tati? Mira, mira, la pasamos bonita. Muy divertida todo. Nos acabamos de risa. Pero ahora estamos muertos. Vamos a ver en los pies. Sucio, ¿estás llorando de la emoción? Ah, qué miedo. ¡Estás llorando de la emoción! Sí, estoy grabando.